El criterio del conciente Si yo tengo una serie de términos cognitivos que uno esta infinito y uno de una condición cae y supongamos que existe lambda que es el líquido cuando el es infinito de a elevado a 1 partido a elevado a n Entonces se dice que si lambda es menos que 1 con b Si lambda es igual que 1 y b y si lambda es igual que 1 no puede usarlo como criterio de decisión es lógico porque miren si el siguiente elemento dividió el anterior menos que 1 me voy a decir que la asociación va a decretiendo y va a converger sin embargo si este es mayor que esto siempre va a ir a partir Entonces aquí te ponen un ejemplo que significa lo de las posibilidades que es sumatoria y porque tiene un 5 arriba y va a haber un número 1 Esto realmente lo que quiere decir es voy a ponerle el 5 Esto realmente lo que quiere decir es es la suma de todos los términos ¿Vale? hasta el infinito Ya sabemos que queremos saber si convergen 3 si al sumar todos los elementos se va de un numero y si se va de un número o lo que se va de un número Es un asunto igual que la esa asumo a su forma si se está en su infinito ¿La suma dos números o va a infinito? Si la suma dos números convergen si la suma dos números y la suma dos números y la suma dos números y la suma dos infinitos Y entonces hay que utilizar n igual a 1 Como que n igual a 1 Porque la sumatoria abajo n igual a 1 Entonces lo elevado a 1 No, 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 es que lo para La que usa es el límite Saca este límite Cuando n tiene infinito de a elevado a n más 1 a n más 1 Esto sería 2 elevado a n más 1 Partido n más 1 A S El término general de la sumatoria a n más 1 Entonces todo eso A ver la sumatoria Claro Este es el elemento de n más 1 Es el Y es el elemento de n más 1 Y es el elemento de n más 1 Y es el elemento de n Y es el elemento de n Ahora cuando lo ponga aquí con el arroz corto Ah, n más 1 Sustituye el n por n más 1 Y ahora yo sé que 2 elevado a n más 1 es 2 elevado a n por 2 Y n más 1 es factorial La sumatoria La sumatoria es n más 1 Por n Y por qué es el elemento de n más 1 y no elevado a n Porque n Y ven a elevado a n más 1 Entonces la sumatoria es la parte y ahora lo voy a poner aquí dividido Ahora es el elemento bonito el elemento contrario y le ponen el elemento infinito de a sin n más 1 Y se le ponen partido Partido esto Porque aquí la serie que lo llevamos a N partido del particular de B y después pone N a 1, porque arriba se pone. Porque para hacer el convergente de un elemento tenemos que calcular este límite. Entonces calculado hace N a 1. Tengo que hacerle ciertos resultados de gráfico para que me quede más bonito. Para que sea N a 1. Como para que sea N a 1. Tú al 12 elevado a N, lo habría que hacer para que se parezca al N a 1. Lo único que he hecho es distribuir A elevado a N, 2 elevado a N partido de N factorial. A elevado a N más 1 es igual. A 2 elevado a N más 1 partido de N más 1 factorial. Y ahora lo que voy a hacer es definir los dos. Pero este lo he arreglado ya para que quede bonito. Antes de ponerlo. Pero vamos a hacerlo con este. Límite con el límite con N en el infinito de N. Eso partido A elevado a N que es N. Y ahora aquí podemos ponerlo bonito. ¿Qué es ponerlo bonito? Pues yo sé que 2 elevado a N más 1 es 2 elevado a N por 2. Y N más 1 factorial de N. Y ahora fíjate. Seguimos. Si multiplicó esto un grupo que queda. Arriba. 2 elevado a N por 2 por factorial de N. Y abajo. 2 elevado a N por N más 1 por factorial de N. Me va a suponer 2 elevado a N. esto sería lo mismo que 2 elevado a n 2 partido n más n 2 elevado a n partido factorial de n dividir es multiplicar el cruz entonces me queda cuando n tiene infinito de 2 elevado a n por 2 por factorial de n partido n más 1 por factorial de n por 2 elevado a n y si se atreca aquí se me simplifica el factorial de n es 2 elevado a n y me queda 5 cuando n tiene infinito de 2 partido y el corriente a como el menor que uno está feliz conmigo y el corriente a conmigo y el corriente a que uno está feliz conmigo conmigo y el corriente a que uno está feliz Gracias.